¿Qué es un monomio? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo que no? Un monomio es un número, bueno no, un signo. Un número y unas letras con unos exponentes. Nunca te lo han explicado así. Parece que quieren hacer las cosas mal. Por ejemplo, menos 3x cuadrado. Eso es un monomio. ¿Te acuerdas de las operaciones con monomios? Por ejemplo, si yo te pongo 5x cuadrado menos 3x cuadrado, esto es 2x cuadrado. Si te pongo 5x cuadrado menos 3x, ¿esto cuánto es? Esto es esto. No se puede operar porque los monomios no son semejantes. Dos monomios son semejantes si tienen las mismas letras. Con los mismos exponentes. Entonces esto, cuando lo diste, te dijeron... ¿Qué monomios son semejantes de todos esos? Pues yo miro, este no tiene amigos, pobrecito. Pero este es amiguito de este, semejante porque tiene x cuadrado. Este es amiguito de este porque tiene x. Y este es semejante de este porque no tiene x. Es un número. Pero esto también es un monomio. Luego te enseñaron. Operaciones con monomios. Podemos sumar, por ejemplo, esto con esto. ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Al principio lo explicaban en columnas y luego decían... Mira, no, chaval. Lo pones todo seguido. Uno. Y luego el otro. Lo ordenas. Es decir, agrupas los términos que son semejantes. Y operas. Y restar, si tuviera que hacer px menos qx, ¿qué haría? 4x cubo menos 2x más 5 menos, ojo cuidado, todo lo que hay aquí. Entonces se cambiaba el signo cuando hay un menos delante de un paréntesis. Esto es... Sirve para las ecuaciones. Menos 2x cuadrado menos 3x más 6. Luego se ordena. Que haría 4x cubo menos 2x cuadrado menos 2x menos 3x menos 5x y 5 más 6, 11. Multiplicar. ¿Te acuerdas de multiplicar o no? De multiplicar polinomios. Polinomio es un conjunto de monomios sumados o restados. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer 2x menos 3 por 3x cuadrado menos 4x más 5. ¿Te acuerdas? Esto era este por cada uno de estos y luego este por cada uno de estos. Sería 2x por 3x cuadrado, 2 por 3, 6. Y x por x cuadrado, x cubo. 2x por menos 4x menos 2 por 4, 8. x cuadrado. Y 2x por 5 sería más 10x. Y luego, menos 3 por 3x cuadrado es menos 9x cuadrado más 12x menos 15. Y una vez operados, se agrupan. Y se operan. 6x cubo está solito. Menos 8x cuadrado menos 9x cuadrado es menos 17x cuadrado. 10x más 12x, 22x menos 15. Y ya queda el caballo de batalla. Que es... Los productos notables. ¿Te suenan? Bueno. A más B al cuadrado era. Eran 3 productos que para facilitar la operación, que uno tuviera que hacerlo cada vez, te daban una fórmula. A más B al cuadrado era. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Te suena o no? Pero esto no es que yo me lo invente. Me lo podría inventar, pero no. A más B. Por A más B es... A por A. A cuadrado más A por B. A, B más B por A. B, A más B por B. Que es B cuadrado. A, B y B, A son lo mismo. Porque la multiplicación es conmutativa. Y A, B más A, B es 2A, B. Por eso queda esto. Luego estaba... Bueno, vamos a hacer un ejemplito. 2X más 3 al cuadrado es... Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. Más el doble del primero, que es 2X por el segundo, que es 3. Y esto es... Fallo común. Poner 2X cuadrado. No, es 2 al cuadrado, que es 4 por X cuadrado. Más 3 al cuadrado, 9. Más 2 por 2, 4 por 3, 12X. Luego, estaba cuadrado de la diferencia, que era cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Si yo pusiera 2X menos 3 al cuadrado, sería cuadrado del primero, 4X cuadrado más cuadrado del segundo, menos 12X. Y por último, suma por diferencia, que era A más B. Por A menos B, es A cuadrado menos B cuadrado. 2X más 3, por 2X menos 3, es cuadrado del primero, 4X cuadrado menos 9.